No la daña, no la daña, suéltala, 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 en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, 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 no la hace daño, en el nombre poderoso de Jesús. Suéltala, suéltala, demonio, suéltala ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Qué alegría estar conmigo, niño. Alguien acá conmigo, por favor. Ven acá. Levanta todas las manos arriba. Todo el que está aquí, levante su mano bien alta. Levántela bien alta, donde la pueda ver. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora, 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 en el nombre poderoso de Jesús. De nuevo dijo que se levanta aquí en la casa. Aleluya. Hay nadie que se levanta aquí en la casa. ¡Gloria, gloria, gloria! Hay nadie que se levanta aquí en la casa. ¡Venga, aleluya! Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Todo peso ahora. Se cae ahora. Yo hago que el Señor comience a alivianar tus cargas. En el nombre poderoso de Jesús. Todo peso ahora se cae. Se cae ahora por el poder de la palabra. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Dios, ¿y quién trabaja con los corazones? Yo veo un hombre. Yo veo un hombre que el Señor está trabajando con su corazón directamente. Yo veo con su corazón. Lo toma. Lo aprieta, gloria a Dios. Y comienza a trabajar con ese corazón. Porque un corazón un poco duro. Y Dios comienza a trabajar ahí. Esa situación. Esa de que yo está. Dios comienza a trabajar con ese hombre ahí. Ay, vaya pasada. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí. Ahí. Te dejo sin fuerza ahora. No puedes hacerle daño. Suéltala, suéltala, suéltala. En el nombre poderoso de Jesús. No puedes hacerle daño. Ahora, te hago de los pideros. Ahí. 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 Suéltala, ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí. 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 ¡Vaya, vaya pasada! ¡Vaya, vaya pasada! Te dejo sin fuerza ahora. En el nombre poderoso de Jesús. No la daña Suéltala Suéltala En el nombre poderoso de Jesús Ahora Ahora No la hace daño En el nombre poderoso de Jesús Suéltala Suéltala Demonio Suéltala ahora en el nombre poderoso de Jesús Suéltala ahí Suéltala Suéltala ahí Uy está libertando aquí Uy está rompiendo cadena Uy está rompiendo cadena Uy está rompiendo cadena Uy va como el señor Te toma de las manos y te dice Estoy caminando contigo Uy 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 Aunque estés caminando Por lugares difíciles Yo estoy caminando contigo Y soy yo que te lleva de la mano Si yo te llevo de la mano No te vas a perder Ay Dios mío No vas a tropezar No vas a caer Porque soy yo que te tengo de la mano Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Que locura padre Ay Dios mío Tú levantas una mujer violenta Una mujer loca en el espíritu Una mujer que no le tiene miedo al diablo Ay 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 Una mujer que nace fuerte al sistema Dios mío Espíritu Santo Te siento detenido ahora Ay que se está derramando sobre ella Ahora, ahora, ahora Mira la danza ahí del espíritu Mira la ahí Te levanté como líder Te levanté como líder Te dice Dios Y en medio de todo vas a brillar Te dice Dios Vas a brillar te dice Dios ¡Aaah!